La Concejalía de Igualdad comienza la campaña Por Ellas, para Todas Ellas, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Esa campaña formará parte del transporte público de la ciudad en los autobuses de línea y en las paradas de Trump. El lema de este año y imagen del acto institucional, de la campaña institucional del Ayuntamiento, hemos querido hacer una recopilación de los 8M de este mandato. La primera vez que se ha sacado el 8M a la calle porque pensamos que las mujeres hemos contribuido a construir la ciudad. Desde la Concejalía de Igualdad han explicado que esta campaña sirve como homenaje a las mujeres pioneras de la ciudad y ha recordado todas las campañas que se han realizado en los anteriores 8M. Yo creo que no hay diferencias. Lo que sucede es que cada persona es un mundo distinto. Yo siento que la diferencia va de parte tanto del hombre como la maneja como la mujer. Hay mujeres que a veces siento que permiten que se mantenga esa diferencia. También hay unas que para ellas su forma de ser, como trabajan, como se desenvuelven en la sociedad, nos hacen notar de que no existe ninguna diferencia. Creo que mientras más alto es el nivel, creo que ahí están más agudizas más las diferencias. Creo. No lo sé porque yo no estoy en ese supuesto. Sí, claro, evidentemente. Y más que los hombres tampoco quieren ceder un poco para que haya igualdad real. No siga siguiendo machismo y creo que lo seguirá sabiendo porque la juventud hoy en día no viene pisando fuerte para reclamar sus derechos como mujer. Y no sé, que no veo yo igualdad y ni la va a ver, creo. Era otro mundo. Era un mundo donde las mujeres accedían poco a los trabajos por cultura, porque de mi época era una posguerra, donde todo aquello fue un caos que luego fue muy bien, pero ya en los años 50, 60, la cosa que varía, pero nada, tampoco había tanto trabajo. Pues hombre, que no teníamos libertad para nada, no éramos personas para disponer de nada, de nada. La cuenta corriente empezamos a tenerla a nuestro nombre hace muy poquitos años, ahora 20 o 30 años, no mucho más. La campaña en los medios de transporte ya ha comenzado y permanecerá durante todo el mes de marzo en cinco de las líneas de autobús y en las paradas de tram. Entre las múltiples actividades organizadas para este mes se encuentran cuentacuentos, teatros, mesas redondas, exposiciones, carreras deportivas y conciertos, entre otras muchas.